y esto es más semillero chicos no sé pero son unos tonos muy muy lindos y por aquí tiene unos catos y eso eso es lo que yo estoy utilizando esto es como todo hola hola chicos muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más para mi canal quiero que me acompañen a hacer un tour por este hermoso jardín de mi amiga judy entonces acompáñenme chicos la voy a dejar donde estar para no sea que se estresa eso también que se estresen allá este también que se estresen todos estos son los semilleros sí son semilleros esta no hace mucho la arranque y esta esta como la vender para no ser que no tiene ni raíz no tiene raíz no porque éstas son apenas las metí mira están ahí medio pues también ah no pues ya se ponen rápido sí ahí tengo las niñas ay mira y esa también es más linda este es acaruncula que es de este color hay esa me encanta y de estas todas las tenés allá sí están muy hermosas si voy con esas chiquitas mire chicos el jardín de judy como está hermoso tiene todas estas son plantitas que ella tiene para la venta cierto sí para un futuro porque todavía están como ella dice todavía están muy pequeñitas están muy chiquis todavía y hasta que no tengan un tamaño bueno entonces todavía no pero mira qué hermosas que se ven esta me encanta ya les ya les enseño esta como es como es grande empieza grande es hermosa a mí me encanta y por acá por acá vemos más por acá ya tiene más que son más semillero chicos mire mire qué hermosa y mire que las tiene a pleno sol mire esto a pleno sol no las cubre con nada estos son los los tronquitos que ya decapita ahora mire es mire a por acá tiene más hijitos de esa que me parece que están aquí era los que tenía así se los quité mire esto está tan lindo si ella los tiene a pleno a pleno sol y uno tanto que las protege del sol que las cuida y no vean mire que antes se ponen más hermosas cuando están en pleno sol yo por ejemplo esta ya la puedo quitar y ya la pones allá mire esto es rápido puede ser en la quito y ya la pone esta misma por ahí la dejo en un rinconcito y coge fuerza entonces para acá chicos venga les muestro están en pleno sol pero aquí las alcanzamos a ver mire mire esta hermosura estas líneas que tiene estas suculentas son como rojas fusías no sé pero son unos tonos muy muy lindos y por aquí tiene toda la colección de ella y a pesar mire que están en pleno sol y mire esas son las hojas chicos es dura tiesa lo que se dice dura o sea resistente y yo me preocupo yo y yo me preocupo cuando le tocó una hoja y está toda la andengue no me encanta que estén así y mira las ve cómo están ahora mire está esa es una lenguas mire qué hermosa mire esto ahora esto mendoza preciosos hace mendoza es muy lindo me encanta y hay gente aquí sé que pasemos pero para mí todavía no es muy lindo mire vea vea esa belleza que están allí mire preciosas vea por acá tienen tiene más está está cuál es la gear no es una macarrón a una rindro mire está me ha hecho es que ya tenía el nombre en las plantas pero no está la chocolate está que está recién llegada y ella ya la tiene a pleno sol pero ese color tan lindo no valentina y ésta está aquí en la tana mire es que yo solo es que yo hago y no mira las hojas que están gordas y están duras a pesar de que están en pleno sol y uno se preocupa porque le va a tocar las hojas y toda plantita y mire corre una chaleja a pesar que tanto sol que recibe y ella está en el mejor cómo se llama esta mira que yo no sé cómo se llama ella dicen que es una colorada que es una colorada siempre mantiene pero no parece no es la brandy no es como una colorada con la guía algo así pero pero atrás o la no porque es demasiado prudinosa y ella a pesar que está el sol expuesta mira que no se pone así tan roja no como es la colorada normal mira esta colección que tiene aquí esta también es parte de tu colección y también están recién sembradas mire vea es que esta esta es la que llama la atención no o sea todas para mí son bonitas todas pero esa llama la atención por ese tono en sus ojos me encanta mira aquí tapando el sol aquí se ve mejor yo la tengo como pacífico azul porque esto azul me encanta pero es linda así como una o sea en blusa y mira está está como se ve por acá en vez de sus hojas como una orejita mira de esa y mira tengo el mire si la hija de eso a la hija esa es la hija sí y esto también está muy muy hermosis y más ahora para acá yo creo que esto este el cactus con la de monones que que tiene ya mire qué grande que está ella más que todo se basa como en la colección de caranculadas no y por aquí tiene unos cactus y también están en pleno sol y están preciosos ahí llevan agua llevan todo lo que sea estas poto hasta de bien o sea las bañas las bañas ya estaban bañadas no les sople el agua nada y así se quedan pero muy muy linda esa colección qué tal chicos a usted qué les parece esta colección tan hermosa que tiene esta mujer aquí preciosa cada cuánto la riegas yurica con este calor que está tan bravo y están a sol directo le estoy echando agua ya cada cinco días cada cinco días las empapó porque están a sol directo y el sol acá está bravo bravo y así mismo ya llevan su agüita yo por ahí tengo una manguera que la tengo aquí cerquita para echarles agua ya cada cinco días divina pero la verdad esas son mis mis preferidas son mi debilidad las cárculas divinas y el sustrato qué tal el sustrato como la verdad yo ya no volví a comprar perlita me volví a comprar si más que todo el sustrato lo estoy preparando es con diatomía y una cascarita de semillas que botan unas palmas acá en la casa esas esas semillitas las utilizo de hecho y de la piscina están botando está botando como eso eso es lo que yo estoy utilizando esto es como todas pepitas de coco yo no sé de la palma de la palma y eso es lo que me hace es airar y la pisamos si es algo que me hace es darle aire a mis plantas y como les da aire hace que que la raíz de ellas tenga como más movimiento y eso todas esas pepitas y este debe ser un buen abono es como es como si fuera como si estuviera uno manejando lo que es la la tierra de palito mire mire la verdad mire chicos de a todas todo eso que bota la palma de esas palmitas de pocos que se llaman corosos ahorita podemos ver el para la palma vamos ahorita vamos a ver la palma para que ustedes tengan una idea y se le hunden los pies de los llenos de verdad ay no pues entonces me da una chusta ahorita llevo es allí también está así que yo lo que hago echarle diatomía para que no me le dé hongo a las plantas y listo y listo y si no cojo las pelas perlitas de la palma las pongo en un en un plástico a que le dé tres días sol la fumigo con un veneno que tengo por ahí blanco o le echo diatomía la revuelvo así y la pongo en el sol y ya y siempre eso es lo que yo hago las preparadas la preparas bien si no en tus plantas se ven muy bonitas no volví a comprar más sustrato porque primero sale muy costoso y segundo hace lo mismo sí es la verdad hay 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 veces que sustrato que nosotros no podemos tener al alcance de la mano pues también usted sabe que la la economía se ha puesto difícil entonces mira mire el sustrato que tiene hasta las palmitas nacen al lado pero ahí se las doy que me parecen bonitas qué bonita jacu libra cómo está la mía casi la pierdo ya te conté pero la recuperé cuando vi el tallo estaba pudriendo y lleva por el tallo arriba cuando alcancé a verla la corte la salve quedó una cosita y canada pero ya 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 está creciendo esa tengo que pintarla porque ya esa me la dio carla y ya se está empezando a despintar te quiero pintar hay que volverla a lijar quitarle todo esto y volverle a porque aquí encima no se puede pintar porque entonces esto lo vuelve la despega rojo las áreas con el pelo rojo rojiza con que ahora puedes cambiar parecía parecía a candibu si la verdad es mi debilidad y he parado la verdad para comprar porque como trabajo no me da tiempo para estar comprando planta y estar viendo y traernos de proyecto como aquí en esto pero llegan esos días que me da la loquera y vuelve y compro más plantas porque ahí me encanta es que si es la verdad las plantas son muy bonitas de uno las ve bonitas mira y en todas tiene hijos en todas se ven hijitos por ahí si no es de una es de otra pero mira aquí tiene hijos esto es lo que me gusta a mí está quitándole las las hojas secas de otra chicos tengo matera llena de hojitas que hago yo con esas hojitas las cojo y las pico con unas tijeras cuando están secas y con esa hago sustrato venga le muestra que bien esto es bueno hay que aprender de todo esto hago sustrato yo cojo y pico pico y con eso hago sustrato eso es lo que yo hago de las mismas hojas de de las mismas hojas que ya pues hago sustrato esto lo pico y lo revuelvo con lo de la palma de coco con las que las pepitas y ya con la semillita vitamina para ella y para ella y media semana su propia vitamina y así mantienen mire chicos este poco que tiene aquí estas cuáles son no hay de todito de todo parecen todas iguales no pero esto aparece por ejemplo ese diferente este diferente este diferente este diferente esta y esa sí son de la misma tiene buen ojo para reconocer esas plantas a mí se me confunden mire está tan linda riquitita y toda bonita y esa también no tiene raíz ah y apenas está saliendo la raíz porque apenas la metí ahí por ejemplo aquí hay dos variedad qué les parece chicos esta colección de esta mujer a mí me fascina venir acá aunque sí a tiempos que no venía pero me fascina venir a ver esas plantas que ya tiene por ejemplo esta y esta y esta la misma que estaba ya la verde bonita ajá que tiene carúncula esa son hijos de ese este es el tallo de ella este que ya les estoy quitando los hijos ah mire estas son culibras perdón lingua ella también les estoy quitando los hijos este es el azul que le la quise fue de capital mucho tallo tan grueso ve en qué consiste de que la suculenta hay veces crecen ella grandota y ese tallo delgaditico es cuando hay que estar cambiándole a ella de un sustrato que les agrade y aparte del sustrato que les agrade a ella tenerla que le de buen sol para que no pasen a tener el tallo así delgadito porque es que miren los tallos tan gordos la verdad que nos diste mira que floreció mira ella floreció dio flores y dio todo y quedó calva y otras mira está botando hojitas ah sí esta es la este es el catus perezquia sí mira de todo esto es de flores que dio llena de flores verdad y esta cuál es esa es la 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 clove esta es la clove sí esa es de decapitación chicos de pura decapitación qué bonito está llena 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 y ahí le he dejado miren esa belleza o sea la tengo ahí porque la voy a decapitar porque no me gusta el tallo como lo veo con la raíz afuera eso es un corrincha acá con el jardín y veo mucha abejita mira las abejitas no te hacen daño en la planta no no ya están buscando hacer nido pero aquí no veo bastantes abejitas pero bueno al menos una abejita no no las que dejan gusanos puestos por ahí no te han llegado a dar gusanos no mira que ella no me han llegado a dar gusanos ni hongo nada ellas acá están felices y porque mira que para hacer una parte abierta que hay un palo de naranja limón aquí hay otro naranja acá hay swinglas hay mandarina mira que ya no les da hongo y a pesar de que es abierto mire que abierto las plantitas son felices aquí y mírenlas donde las tiene ella ya no las tiene tapas ni con el plástico ni en invernadero no las tiene al aire libre vean chicos por acá hay unas papayas están muy muy ya tengo semilleros de papaya para sembrar también sí voy a sembrar hacia alrededor papaya ay la papaya muy rica voy a coger unas llantas que están desocupadas y voy a colocar aquí para hacer otro papayo otro allí allí donde estas llantas también voy a sembrar otro papayo bueno chicos y por aquí vamos a mojar el nido de las abejitas o avispas mírenlo vean yo creo que ellas extraen toda la tierra de las plantas o sea no todas pero extraen tierra de las plantas y vienen y hacen este nido aquí porque es elaborado en puro barro entonces mirenlas tan lindas que están tienen súper rica de salida y y vean que hermosas y yo creo que eso le ayudan a ella al jardín para que polinizen las suculentas tan hermosas es que ella les cuida la casita ay mi amiga y por ahí las veo en todas las por las suculentas están muchas felices a pesar tiradas en su cajita es que son tan bonitas parejo una bota a casa de ellas y ahí hay ¿esto es lo que usas? mire uy es que esto es pero rico mira ay que rico que se siente y no tiene tierra ni la que se está encima seca ve y mire todo eso puede llevarse mire mire no ahora me llevo una chuspadita esas son las pepitas mira esas son ya están secas si mire o sea que ya no nacen las palmitas o que ya están secas ay me encanta yo acá iba a usar esto siempre y mire las reinas aquí arriba ay que esto es casero bastante y mire todo el poco de semilla semilla por dos quiero pero es muy rico ay tan rico estar acá debajo de este árbol mira si mira este árbol tan imagínate este árbol en bonsains como se verá hermoso bueno chicos y por aquí continuando con el recorrido de este hermoso lugar vamos a ya vamos finalizando y pues aquí me tocó que quitar el audio por motivo de que pusieron música ay que rico que ay no pues aquí está es el sustrato para las plantas vea pura hojarasca ay que chévere mire que bueno que se siente todo esto en las materias está divino ese bambú mírate las hojas es el bambú delgado no es de ese grueso mira que he escuchado que estas hojitas que bota el bambú uno las coge y las pica bien pequeñitas y las puede mezclar al sustrato que esto aporta buena vitamina a las plantas bueno chicos y por aquí vamos continuando con el tour por esta hermosa finca mire chicos que por aquí hay muchos arbolitos de estos son de naranja mire por aquí mi amiga bueno hay unos que están verdes pero por aquí mi amiga me dio esta dice que ya está buena bueno ahora me la como a ver que tal está y bueno lo único que le digo que a mi la fruta lo que es la naranja me gusta mucho contiene mucha vitaminas entonces por eso me encanta tanto lo que es naranja y mandarín bueno me gustó mucho traerlos a este lugar tan hermoso me encantó para que ustedes hubieran conocido tan bello lugar y por aquí mire este platicero chicos que belleza de platicero esta super super gigante grande por aquí esta el otro que no se imaginan que una cosa es verlo en persona otra cosa es verlo por cámara pero físicamente lo estoy viendo y es gigantísimo gigantísimo super grande pero está muy muy bonito por acá hay unos lugares muy bonitos yo me imagino todo esto decorado con cantidad de plantas de follaje con esto mire este árbol que hermoso y por allí está ese lugar tan bonito mire es un se ve como un paisaje se ve todo bonito eso sí yo creo que yo le llenaría más de plantas de flores como ponerle rosas flores como para que me lleguen los colibris o sea yo llenaría ese lugar mejor dicho no se imaginan yo como haría que no haría en él le pondría yo creo que yo haría de todo haría un Eden en ese lugar mire que bonito muy hermoso este lugar chicos me encantó y espero que a ustedes también les haya gustado mucho este video los traje a conocer las plantas de mi amiga tiene unas hermosuras aquí conocemos este lugar tan hermoso es bastante grande muy bonito bueno chicos ahora sí los dejo chao chao un beso enorme bien mire mire y mire mire Gracias.